nos acompañan también Héctor González director de finanzas de la Fundación Iarrazabal también nos acompaña León Urrutico Echea que es director de gestión en educación de la Fundación Iarrazabal también nos va a acompañar hoy día la Fundación está muy interesada en estos programas que está ofreciendo INACAP por eso ese es el objetivo de la reunión del día de hoy así que ya formalmente les doy la bienvenida a este seminario construyendo trayectorias formativas exitosas que va a entregar INACAP a través de Mario Ruiz Castro quien es director del Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP y de Gonzalo Toledo Larios quien es director de Relaciones de Educación Media de INACAP el objetivo de la presentación que vamos a tener hoy día es mostrar en detalle el plan de vinculación con la enseñanza media técnico profesional que INACAP junto a la Fundación Iarrazabal quiere ofrecerle a todos los colegios que forman parte de su red Iarrazabal por eso es que principalmente se invitó hoy día al círculo directivo de los colegios en gran parte son los directores de los colegios pero en aquellos colegios que no podía el director o rector por alguna razón hay alguna persona como subdirector jefe de UTP o jefe técnico que nos acompaña hoy día para después entregarle el mensaje al resto de los directivos de su colegio y así puedan definir en conjunto cuál es el programa que les acomodaría o que les interesaría poder después solicitar apoyo a la Fundación Iarrazabal para poder tomarlo y poder cursarlo durante este año así que les repito tal como dije al principio a quienes se hayan integrado recientemente que por favor escriban en el chat su nombre y su colegio con el fin de registrar la asistencia el día de hoy así que sin más preámbulo dejo con ustedes a Gonzalo Toledo y a Mario Ruiz adelante por favor muchas gracias Pilar quiero saludar cariñosamente a todos los asistentes saludarlo y agradecer la participación en este seminario un seminario que nosotros preparamos con harto cariño para ustedes para contarles tal como decía Pilar todo lo que estamos haciendo con la enseñanza media técnico profesional durante este año que viene a madurar un proceso de desarrollo que llevamos casi 10 años trabajando ya en esto así que es una larga experiencia que ponemos a disposición de todos ustedes con la fundación y la raza nos une una relación de largo plazo de colaboración mutua hemos realizado muchos proyectos en conjunto que han sido entiendo satisfactorios para todos así que felices de poder colaborar nuevamente con la fundación y con todos los colegios de la red para ocupar bien el tiempo voy a partir con la presentación esta presentación la vamos a dividir en dos partes voy a hacer una presentación inicial un contexto general yo y después voy a dar el paso a Mario que va a explicar en detalle cada una de las acciones del plan de vinculación con la enseñanza media para los que no nos conozcan esperamos que todos nos conozcan pero si alguno no nos conoce nosotros presentamos el centro de desarrollo para la educación media una organización que está alojada al interior de INACAP que se encarga de desarrollar el plan de vinculación con la enseñanza media técnico profesional a nivel nacional nosotros preparamos todas las acciones servicios transferencias que hacemos con los liceos técnicos profesionales a lo largo del país y como dice la lámina que está en pantalla nos encargamos de trabajar ¿cierto? para ampliar las posibilidades de trayectorias educativas exitosas de los estudiantes nosotros entendemos que el trabajo en vista de una trayectoria formativa tiene que partir con la enseñanza media técnico profesional y para eso nosotros trabajamos trabajamos para entregarle herramientas a todos los liceos a todos los liceos y a todos los colegios de Chile ¿cierto? para que puedan mejorar los procesos formativos a través de acciones que buscan lograr un adecuado desarrollo personal y queremos hacer énfasis en la última frase porque no solamente nos encargamos de elementos pedagógicos en todos nuestros programas nosotros integramos la mirada de desarrollo personal del estudiante que el estudiante posicionado desde su situación actual tercero cuarto medio en algunos casos primero o segundo medio pueda visualizar su trayectoria formativa ¿cierto? y trabajar hasta el ingreso al mercado laboral por ejemplo no solamente nos fijamos en la transición desde educación media a educación superior sino que es un contexto mucho más amplio por eso hablamos de desarrollo personal de los estudiantes y lo que les vamos a comentar ahora es lo que hacemos ¿cierto? para esto nosotros desarrollamos todas las actividades que vamos a mencionar en este momento que hablan de actividades para formación de los estudiantes y especialmente para profesionales de educación tenemos programas para profesores tenemos programas para equipos directivos y tenemos programas también para estudiantes todo esto es lo que nos convoca y es lo que les queremos presentar en detalle dale Mario antes de y esta lámina es súper buena porque pone en contexto un poco lo que nosotros estamos haciendo en INACAP y le da un punto de partida muy distintivo al trabajo que desarrollamos con la educación media, técnica y profesional como dice el título de esa lámina nosotros hoy día estamos implementando un nuevo modelo educativo en nuestra institución y basado tal como dice el título de la dipositiva en las trayectorias formativas laborales nosotros en INACAP tenemos una una trayectoria muy grande más de 60 años formando técnicos y profesionales para el mundo del trabajo que se ha desarrollado de manera muy exitosa ustedes así lo podrán saber cierto a través del enfoque pedagógico del aprender haciendo hace algún tiempo tuvimos incluso una publicidad en televisión que hablaban abiertamente del aprender haciendo este enfoque se caracteriza por condiciones que son compartidas por todos cierto enfoque práctico activo inductivo y que se realicen condiciones similares buscamos que sean muy similares cierto al entorno laboral ahora nos está quedando sentimos que nos estaba quedando un poco corto esa definición sobre todo para abordar los desafíos que vienen de la cuarta revolución industrial incluido con los cambios generacionales hoy día los estudiantes no son los mismos que desde hace 20 años atrás las necesidades nuevas del sector empresarial todo eso lo sumamos y nos dimos cuenta que era necesario revisar y profundizar el modelo educativo de INACAP entonces lo que queremos es fortalecer este trabajo que nace desde el aprender haciendo y fortalecer este vínculo que tenemos con el sector productivo de servicio de una perspectiva un poco más integral lo que buscamos actualmente es un sistema de formación permanente para el estudiante que nace en la educación media especialmente en la educación media técnico personal pasa por educación superior y termina en educación continua y esto basado como dice la lámina en el marco nacional de cualificaciones estamos nosotros poblando multisectorialmente el marco nacional de cualificaciones y enriqueciendo nuestros procesos de enseñanza de aprendizaje a través de la digitalización y orientación a resolver desafíos concretos mediante el uso intensivo de tecnología cosas como bootcamp design thinking learning training package conceptos que antes no estaban necesariamente integrados a nuestra oferta educativa hoy día lo están este nuevo contexto que les mencionaba nos demanda proveer opciones formativas aún más flexibles y eso es lo que se explica digamos con el monito de abajo la ruta la ruta normal que seguía un estudiante anteriormente era desde la enseñanza básica entraba a la educación media técnico profesional de ahí transitaba a la educación superior y posteriormente en algún en algún caso cierto a la educación continua o al mercado del trabajo lo que hoy día estamos haciendo y como pueden ver ahí en la lámina los monitos van y vuelven se da el caso que un estudiante de educación continua por ejemplo un trabajador ingresa a la educación continua y de manera posterior ingresa a la educación superior técnico profesional o por ejemplo que un estudiante ingresa de la educación media técnico profesional se salta de educación superior y entre directamente al mundo del trabajo y después de educación continua todos estos movimientos todo esta este currículum flexible va a ser posible a través de la implementación de este nuevo modelo educativo que estamos que estamos implementando esa es la mirada que tenemos carreras flexibles micro credenciales movimientos horizontales y verticales en el mundo desde el mundo del trabajo al mundo de educación superior y viceversa empezando queremos empezar a terminar de alguna manera con el concepto de carrera tradicional y hablar de como les decía de trayectorias formativas laborales que son un concepto un poco más amplio y que habla de esta flexibilidad de este compromiso con la persona y la formación para toda la vida dale un poco más y en este contexto la MTP como ustedes pueden ver es uno de los círculos más importantes de la lámina y así nosotros lo entendemos entonces nuestro modelo educativo hoy día por ejemplo incluye en el desarrollo de las carreras incluye lo que ustedes están actualmente entregando a sus estudiantes antes nosotros ni siquiera lo mirábamos para ser súper honestos nosotros usualmente nos fijábamos en el mercado del trabajo recogíamos las competencias que necesitaba una persona al ingresar al mercado del trabajo y de ahí construíamos la carrera hacia atrás y terminábamos en primer año y no mirábamos las competencias con las cuales ingresaban nuestros estudiantes hoy día bajo este nuevo modelo si lo miramos y la construcción de nuestros planes y programas incluye los conocimientos que traen desde la enseñanza media técnico profesional por eso por ejemplo tal vez alguno de ustedes está enterado nosotros el año pasado para la misión de este año iniciamos un programa piloto de articulación con algunos liceos técnico profesionales del país fueron como 180 con los cuales empezamos el piloto articulamos un semestre académico para su regresado y eso no es una no es una edición comercial es una edición exclusiva del modelo educativo porque el modelo educativo como les decía al integrar los conocimientos y las competencias que traen desde la educación media técnico profesional nos permite hacer esa oferta para los estudiantes entonces esa es la nueva mirada nosotros entendemos que somos un componente más de un proceso de formación del estudiante que parte en educación media y que termina cuando se jubila o quizás más adelante dale Mario ahora sí y estas este modelo educativo para nosotros en particular para el trabajo que estamos desarrollando nos significa varios desafíos y nosotros damos respuesta a estas necesidades a través de programas que tenemos y que se los va a mencionar Mario en un momento más la decisión vocacional tenemos un programa para ello durante el proceso formativo del MTP tenemos programas también que apuntan a ello transformación digital innovación y emprendimiento desde la mirada de las herramientas para el egreso y titulación tenemos también programas de formación continuo para directivos profesores preparación para la educación superior y finalmente cierto tema de articulación que los acabo de mencionar para el ingreso a educación superior para aquellos que sí desean hacer continuidad de estudio en educación superior hoy día y parto comentando las cifras del año pasado a pesar de a pesar de las dificultades del año pasado partimos partimos súper mal porque el país partió súper mal en marzo del año pasado estamos recuerdo todavía nosotros alcancé a ir dos semanas a trabajar en marzo muy contento sin saber lo que venía me imagino que la gran mayoría de ustedes también pero de repente se nos vino esta noticia encima la pandemia y claro todos nuestros programas tuvimos tuvimos que hacer una revisión muy rápida de nuestros programas porque eran todos presenciales entonces no a pesar del letargo inicial producto de la pandemia que tuvimos aproximadamente uno o dos meses sin mucha actividad pudimos llegar a fin de año con programas online y dar respuesta a las necesidades de la enseñanza media técnica como siempre y logramos números que son bastante exitosos considerando la situación en la que estábamos alcanzamos a trabajar con representantes del 46% de los colegios en Chile solamente consideramos los colegios en la enseñanza media así que para dejarlo claro hay como 3500 colegios hoy día con enseñanza media en el país y nosotros alcanzamos a trabajar con representantes de 1620 colegios entonces por eso por eso podemos decir que trabajamos con el 46% de cobertura de la enseñanza media técnico profesional de la enseñanza media perdón en general participaron 21.402 estudiantes en nuestra actividad del año pasado y 1925 directivos docentes y administrativos de los colegios con todos ellos como les decía vinieron de 1620 colegios a lo largo del país ¿cómo lo hicimos? con 16 programas que fueron desarrollados totalmente igualmente y que forman parte de la oferta para este 2021 tenemos una modalidad mixta programas online primer semestre y estamos esperando con la mejor de la fe y con toda la confianza que el segundo semestre podamos hacer actividades presenciales tenemos 12 programas online con componentes sincrónicos y tutoría a 30 alumnos aprendimos también que era súper importante la función y el rol del doctor ustedes lo deben saber mejor que nosotros así que le pusimos tutores a todos nuestros programas tenemos 6 programas al menos 6 programas que en general son más pero al menos 6 programas por definición institucional que son ofrecidos en todas nuestras sedes en las 27 sedes de INACAP de Arica Punta Arena y como dato adicional estamos trabajando dos proyectos ministeriales me imagino y que quizás quizás a ustedes les habrá llegado noticias al respecto que estamos desarrollando junto a la Universidad del Desarrollo a la Universidad de Tarapacá al TEC de Monterrey y a la Fundación Chile Dual el CILED que es el primer centro de liderazgo directivo para la educación media técnico profesional es un proyecto bastante bonito con fondos ministeriales como dice la lámina y que busca entregar competencias directivas para la educación media técnico profesional es un programa muy generoso tiene muchas aristas y nosotros estamos trabajando en lo que sabemos hacer bien que es la articulación entre la educación media técnico profesional y la educación superior desde el punto de vista cierto del liderazgo educativo y también somos operadores de la red futuro técnico en la macro zona sur que incluye las regiones de Bío Bío y la Araucanía la estamos desarrollando en alianza con SOFOFA que son nuestros aliados para esta para esta para esta función y ya partimos y estamos trabajando con redes territoriales sectoriales y un proyecto que es bastante interesante y también con fondos ministeriales y también vale la pena mencionar somos colaboradores de toda la otra red de futuros técnicos que hay operando hoy día en el país y esto es súper importante siempre se nos olvida mencionarlo así que los hagamos por escrito todos los programas son sin costo para sus participantes eso es lo que nos convoca eso es lo que no no es la invitación que les queremos hacer así que yo los dejo hasta aquí quería entregarles primero el contexto de lo que estamos haciendo desde INACAP por qué estamos haciendo estas cosas cómo responden a nuestro modelo educativo que no es algo no es algo que esté fuera del de la planificación estratégica de INACAP todo lo contrario hoy día la relación con la educación media técnico es parte de nuestras definiciones estratégicas por eso la importancia de este programa y por eso estamos felices de poder contárselo de primera fuente a todos ustedes dale Mario siguiendo por favor siguiendo con la misma línea entonces yo les voy a presentar el detalle de la oferta que nosotros tenemos para el año 2021 desde el centro de desarrollo para la educación media como bien comentaba Gonzalo nosotros justamente ahora esto no es algo de la verdad esto es parte ahora de nuestro modelo educativo y por lo tanto se ha ido fortaleciendo bastante nuestra oferta y va tomando cada vez un carácter más académico incluso que nosotros podemos ofrecer a ustedes como establecimiento en general de educación media y particularmente las áreas técnico-profesionales de su establecimiento esta es la oferta completa de los 16 programas que nosotros tenemos para el 2021 tiene una pequeña simbología que no es muy críptica pero que los que tienen esta ventanita azul esta pantallita azul significa que son cursos que se ofrecen de manera online durante el 2021 bastante adaptados al tema de la pandemia los que tienen este monito en verde son los cursos que tienen instancia presencial esperamos como decía Gonzalo es casi a esta altura de un acto de que vamos a tener presencialidad durante el segundo semestre pero si no como también pueden ver la mayoría de ellos también tienen acompañado su versión online solo que como nosotros ya tuvimos la experiencia durante el año 2020 hay ciertas actividades que nos dimos cuenta que por mucha intención que tuviésemos no se podrían virtualizar de manera adecuada y preferimos entregar una oferta adecuada de calidad en vez de entregar solo porque tenga que ser online pero si hay algunos que no tienen esta opción y finalmente lo que tiene esta banderita son los cursos que las actividades que decía Gonzalo que son las que al menos nosotros tenemos la certeza que se van a realizar en las 28 sedes y en acá sin perjuicio de eso yo me atrevería a decir que todas las que son instancias online si van a hacerse en todo estilo porque alguna de las pocas externalidades positivas que podríamos pensar de la pandemia ha sido la posibilidad de poder llegar a lugares remotos con la misma oferta y calidad que un colegio o una persona que quiera participar en un centro urbano esta es la actividad estos son nuestros 16 programas nosotros los tenemos distribuidos en 6 líneas de transacción con una sociedad en un orden temático cada una de ellas tiene un profesional dentro de nuestro centro que está a cargo de la línea en específico yo les voy a ir contando ahora de qué se trata cada uno de estos programas la primera de las líneas transformación digital para la educación media consta de 3 actividades las 3 tienen una instancia completamente virtual por lo tanto quizás fue lo primero con lo que pudimos abordar el tema de la pandemia en el año pasado el primero de ellos tiene que ver con procesos educativos virtual que es nuestra oferta virtual más antigua respecto a un curso online y la hicimos en conjunto con la Academia Cisco que tiene la ventaja que son dos líneas formativas nosotros lo que hicimos fue ordenar parte de la oferta que tiene la Academia Cisco buscamos los cursos que tuvieran en español para que fuese aún más educativo y comienza desde un proceso de alfabetización digital si se quiere hasta llegar a temas mucho más específicos como por ejemplo conocimiento de Linux ciberseguridad por lo tanto la gracia que tiene es que usted puede elegir dos rutas formativas dentro de la Academia Cisco cada una consta de tres cursos y te permite entonces desarrollar una actividad de escuadrón después yo les voy a hablar de las fechas respecto a eso habilitación de especialidades TIC es un programa que nosotros comenzamos a realizar hace aproximadamente cuatro años partimos solo con la especialidad de programación en ese momento a través de un convenio que tuvimos con Corfo y la asociación de informática la ACTI y primero comenzamos recién a trabajar con todos los colegios que hacían programación en ese año que eran solamente 18 colegios pudimos participar con 17 de los 18 y lo que hicimos fue a partir de esa experiencia un acompañamiento a colegios que en esa instancia quisieran implementar la especialidad de programación que ahora ya con el tiempo lo abrimos además a las especialidades de conectividad y redes telecomunicaciones lo que nosotros hacemos ahí es un proceso de acompañamiento desde la idea que tenga el colegio para poder participar es decir cuando recién tiene la idea se da cuenta de que sería una área atractiva para poder implementar en el colegio tenemos un programa que entrega los módulos lo que hacemos fue sistematizar los módulos de estas especialidades además entregamos módulos de libre disposición para poder abordar las brechas que puedan existir entre el currículum del Ministerio de Educación y la oferta de INACAP además tenemos unos pequeños cursos de aprestos para el segundo medio que son aprestos en la especialidad de STIC cosa que los alumnos de segundo medio puedan ir conociendo en pequeños cursos por ejemplo programación en Python sobre programación en este caso específico y así también puedan verse alrededor hacia el área y finalmente entregamos también un costeo específico de por módulo de cuánto costará para cada una de estas tres especialidades implementar esta especialidad es decir por ejemplo para el módulo de programación el lenguaje específico nosotros lo decimos ya para hacer este módulo te sale tanta plata para poder implementarlo entonces es una foto súper buena y súper atractiva para los colegios que van a implementar y saben finalmente en qué se están metiendo todo esto acompañado por una asesoría también personalizada desde CDM en la intervención del colegio la idea no es entregarle como este paquete de información y que ustedes se la puedan arreglar solo va a un trabajo que ahora sí incluso más fácil también desde INACAP de poder hacerlo como reuniones a distancia y poder ir acompañándolo en este proceso es atractivo tanto para colegios que quieren implementar esta especialidad como colegios que ya la están haciendo de repente les permite ver a lo mejor me faltó algo poder ordenar un poco el panorama respecto a la especialidad así que están invitados colegios que quieren implementar alguna de estas tres especialidades quienes ya la están haciendo y el último el último programa respecto a esta línea de transformación digital es desafío TP21 que es algo que también comenzamos con la Academia Cisco y a partir de eso lo que hicimos fue crear un concurso que tiene un carácter netamente académico súper interesante como experiencia para los colegios porque ellos lo que hacen es participar del curso completo en esta actividad donde se les entrega una problemática real en una empresa ficticia por supuesto pero una problemática real para las especialidades de programación conectividad y redes telecomunicaciones electricidad y electrónica para cada una de estas cinco especialidades los colegios tienen la opción de participar como curso además tiene premios especiales por ejemplo para el equipo femenino para la mejor mujer que haya participado en el programa y además para el mejor curso completo respecto a este programa son para las cinco especialidades son un concurso que va por etapas se hace completamente en línea a ustedes se le entrega el desafío y van pasando etapas respecto a medida que se va complejizando digamos la problemática que se le plantea a cada uno de los colegios estos son los tres programas de esta línea de transformación digital la segunda de las líneas que nosotros tenemos dentro del centro de desarrollo para la educación media es orientación para la comunidad educativa que también consta de tres programas en particular el primero de ellos es el plan de apoyo de orientación nosotros ahí lo que pensamos fue cómo abordar de manera más transversal el tema de la orientación vocacional en general y no dejarlo solo como para algo que se hacía al final del camino de la educación media y considerar a cuarto medio lo que hicimos fue crear un panorama con objetivos transversales verticales y horizontales de primera a cuarto medio donde nosotros le entregamos a los orientadores o sea finalmente quien realiza estas funciones ahí en el colegio recibe este programa recibe este acompañamiento con un manual con cuatro manuales finalmente son cuatro que se apoya uno para cada nivel de primera a cuarto medio y la idea es que vaya haciendo un camino acompañado durante este proceso de alumno y pueda por lo tanto tener un proceso formativo mucho más descansado mucho más largo que de repente llegar con toda la información vocacional en tercero perdón en segundo medio o en cuarto medio que es más o menos como los momentos más críticos respecto a la vocación la otra ventaja que tiene este curso además es que cuenta con la certificación CPIP en su modalidad presencial por eso este curso solo tiene la opción de hacerse de manera presencial intentamos hacer el año pasado la verdad que no tenía los mejores resultados por eso no dimos cuenta que tiene una instancia participativa concreta y además tiene la certificación CPIP en su versión presencial esperamos poder hacerlo durante el segundo semestre tenemos el programa Ruta Vocacional que es un programa orientado a los alumnos de establecimiento vocacional en general que es súper concreto en el sentido de que a través de actividades específicas se le entrega un programa de autodescubrimiento a los alumnos donde ellos tienen que finalizar digamos si uno pensar en un producto final para la ruta vocacional es un proyecto de vida y finalmente el alumno va comenzando de etapa a etapa poco a poco durante 10 sesiones hasta llegar al final y decir ya esto es lo que yo voy a definir como poder trazar mi futuro y no necesariamente idealizando todos sabemos que es lo ideal pero no se idealiza necesariamente la opción de que el alumno tenga que ingresar a la educación superior regresando de cuarto medio se asume un camino distinto se asume que hay distintas posibilidades sin ir más lejos el alumno de la edad promedio por ejemplo el alumno de Inacap es aproximadamente 23, 25 años por lo tanto se entiende que uno puede tener un camino de ingresar al mundo del trabajo y luego ingresar a la educación superior lo que a nosotros nos importa es que el alumno comprenda que finalmente hay distintas variables que de acuerdo a su realidad económica, social de interés educacional lo que sea específico o importante para él en ese momento puede tener un camino de vida y lograr un proyecto de vida concreto durante el tiempo que duran estas actividades en tercero medio y finalmente la orientación para la comunidad educativa tenemos un programa de apresto laboral que tiene el objetivo principal es poder hacer un acercamiento concreto y exitoso de los alumnos del mundo laboral está pensado por alumnos de cuarto medio que estén a punto de ingresar ya sea a la práctica ya sea al mundo laboral en concreto la gracia que tiene como lo definimos a partir del año pasado este curso está 100% online es un curso corto está solamente 8 horas está pensado en su etapa presencial para dos sesiones de 4 horas o en su versión online la versión online tiene una adaptación hacia la gamificación entendemos que es mucho más atractivo para los alumnos por lo tanto tiene un sistema de recompensa dentro del sistema pero el objetivo finalmente es ese hacer un pequeño barrido la idea era que fuese algo más como concreto así como una inyección de información respecto a las cosas mínimas que yo como alumno de cuarto medio debo tener para poder ingresar adecuadamente hacia la educación superior hay temas de formación de cómo comportarme en la entrevista cómo comportarme en el primer día de trabajo el completar bien adecuadamente un currículum acceso a las bolsas de empleo es bien completo pero súper sintético en el sentido tiene una gran síntesis de información respecto a esto es lo que se necesita y esto es lo que debo tener como en solamente ocho horas otra de nuestras áreas de innovación y emprendimiento de educación media aquí tenemos dos programas que son digamos están encadenados entre ellos el primero de ellos es el programa Co-Creando Futuro es un curso de capacitación que hereda una experiencia previa que por lo mejor incluso algunos de ustedes pudieron participar gente de sus colegios respecto al programa Exploro mi Camino que era un programa de formación en habilidades de emprendimiento a docentes de educación media muy enfrentado con el antiguo módulo de gestión de pequeña empresa que después se cambió emprendimiento y empleabilidad lo que nosotros hicimos cuando a este cambio curricular del 2015 tomamos los contenidos del módulo de empleabilidad y emprendimiento lo adaptamos a lo que nosotros ya teníamos como Exploro mi Camino y seguimos capacitando a los profesores y el año pasado nos dimos cuenta que el público objetivo se nos fue agotando un poco ya que es general simple es uno o dos profesores por colegios que hacen emprendimiento y empleabilidad y quisimos dar el paso entonces a decir ya capacitamos a los profesores tenemos súper buena experiencia de hecho con ellos y ahora vamos a dar el paso siguiente y creamos este curso Co-Creando Futuro donde estamos a capacitar a los alumnos mantenemos la misma lógica de la metodología de fondo digamos las mismas bases teóricas pero dando el paso hacia ahora a capacitar directamente a los alumnos lo teníamos diseñado el año pasado para hacerlo de manera presencial como muchas cosas nos pilló la pandemia por lo tanto ya tenemos la versión online para este año ya tiene una versión que es 100% online que está pronto a hacer a comenzar su proceso de difusión al final de contarles los programas les voy a mostrar una lámina donde están todas las fechas de primer semestre de postulación y de inscripción y el Goinnova que es un programa como yo le decía que está encadenado con el CoCreando ya que lo que uno esperaría también como objetivo de este curso de emprendimiento es que los alumnos de manera práctica puedan comenzar a pensar en algún proyecto de innovación social o de innovación de algo más concreto incluso como microemprendimiento para tener algún ingreso probablemente mínimo recién de regresar de cuarto medio en esa lógica nosotros tenemos este concurso Goinnova que tiene distintos niveles en el caso de nosotros en la versión para estudiantes de educación media y NACAR también tiene una versión que es para para público general para estudiantes universitarios en este caso lo que nos convoca es la versión para estudiantes de educación media y ahí la idea sería un alumno que haya pasado por el CoCreando que estuvo participando pensando en un proyecto en este acompañamiento teórico de cómo levantar este proyecto de emprendimiento después pueda presentarlo en el Goinnova ahí la salvedad es que no es necesario que un alumno haya participado en el CoCreando para participar en el Goinnova es un concurso una convocatoria completamente abierta en general ha sido un concurso que antes tenía también un muy buen ganto para los alumnos que era que ellos podían representar a Chile de manera presencial en el extranjero que la mayoría de las veces era la posibilidad nosotros somos parte de una red de emprendimiento de Sage Global entonces los alumnos que ganaban el Goinnova en general de tercero o cuarto medio podían ir a representar a Chile del extranjero entonces tuvimos chicos de Vilcún de San Antonio de San Carlos que pudieron ir por ejemplo a Sudáfrica a Ucrania a Finlandia no no Finlandia Filipinas por lo tanto en general eran países además que no eran países como normales o tan habituales como un tema de turismo por lo tanto la experiencia de estos chicos por ejemplo unos chicos de San Carlos representando Chile en Sudáfrica hablando en inglés en inglés súper fluido cuando nosotros lo acompañábamos en este curso también de poder enseñar el inglés al menos que pudieran decir bien el proyecto entonces era una experiencia de vida para las personas que de hecho tienen un impacto súper positivo yo creo que en todos los casos los alumnos que ganaban el Goinnova después era como que en algún momento como que tenían esta regresión y eran capaces de continuar son alumnos que en general han continuado en la educación superior y no siempre eran como los mejores alumnos del curso entonces había un componente más probablemente más emocional en el hecho de que alguien te diga si es que yo confío en ti esto es importante tú tienes las capacidades quizá no sean reflejadas en tus notas pero el Goinnova tiene como esa parte que es súper linda finalmente como experiencia para los alumnos como tú puedes tener unas competencias que son súper distintas a lo mejor a lo académico pero basta que alguien confía en ti tú continúe y puede ir rompiendo las barreras que a veces el mismo sistema te va imponiendo otra de nuestra línea de acción probablemente sea la más atractiva como público ahora es la formación continua para docente y directivo de educación media tenemos distintos cursos nosotros tenemos todo el set de cursos que es lo que aparece ahí abajo son estos cursos de perfeccionamiento son cursos que casi en su mayoría están todos diseñados para hacer de manera presencial por un tema súper específico estos seis cursos que están ahí presentes tienen la acreditación del CPIP son cursos que si usted los realiza de manera presencial con nosotros esperamos que los podamos hacer durante el segundo semestre insisto en este acto más de fe que de certeza son cursos que tienen la certificación del CPIP todos esos seis cursos tienen la certificación del CPIP además de eso no los tenemos escritos ahí porque son cursos que tienen primera versión de este año o versión online como el caso de desarrollo de habilidades de comprensión lectora es un curso que nosotros a partir de la misma experiencia con ustedes con los colegios y que nosotros también lo vimos en el primer año tiene que ver con estas falencias que se dan esta brecha que va creciendo respecto a la comprensión de lectura de los alumnos y no tiene que ver solo con alumnos técnicos profesionales muchos de ustedes deben ser directivos de colegios polivalentes y se pueden dar cuenta que hay una brecha que es súper transversal en un caso de estigmatizar a los alumnos del CPIP entonces nosotros lo que queremos en el fondo es reforzar el trabajo de asignatura de lenguaje específico durante primero y segundo medio como un poco para nivelar lo que al menos debiesen saber los alumnos al egresar de octavo a básico como en conclusión de lectura puede parecer algo muy básico pero de verdad a nosotros nos parece que a veces el problema en concreto por ejemplo para entender un manual en el caso de una especialidad no es que el alumno no tenga los conocimientos técnicos es un tema de poder entender bien lo que dice el manual entonces nos resultó clave entonces poder establecer este curso concreto de desarrollo de conclusión de lectura donde en el fondo lo que nosotros vamos a hacer es un taller donde le vamos a explicar a los profesores del uso de los manuales que estamos diseñando para que ellos puedan luego transferirlos a su ritmo de acuerdo a su propia realidad en cada colegio no vamos a ir nosotros a trabajar directamente con los alumnos vamos a trabajar con los profesores de lenguaje les vamos a entregar material concreto específico y la idea es que ellos puedan entonces tener este taller en el fondo como un poco de prueba de cómo utilizar los manuales pero después puedan hacer cada profesor de lenguaje a su ritmo con los alumnos de primera y segunda media dar lo mismo sea un colegio técnico profesional colegio científico en el fondo es como una ayuda transversal al lenguaje en los colegios de educación media en esta misma línea dos actividades más es un curso el diseño universal del aprendizaje es un curso que también tiene esta versión por primera vez este año en su versión presencial certificación CPIP no lo tiene en la versión online pero también van a tener el curso en versión online solo que sin certificación está pensado para el dual diseño universal del aprendizaje que me imagino que ustedes ya lo han escuchado un millón de veces porque de hecho está muy en boga en este momento pero nosotros también nos dimos cuenta de algo que siempre pasa cuando uno está haciendo en general la educación lamentablemente para hoy en Panamá suelen haber ciertas modas en este momento el DUA puede ser una de ellas pero nunca se considera mucho cómo se hace la bajada para los colegios CPIP y en particular el diseño universal del aprendizaje resulta ser clave de la manera en que uno puede articular las asignaturas transversales con lo específico de la especialidad entonces ahí nosotros nuestra motivación es poder ayudar en esa articulación para que este diseño universal de los aprendizajes considere tanto la distinta realidad de los alumnos como la realidad específica de los colegios también creamos que es un aporte súper concreto desde una mirada técnico profesional hacia el desarrollo y el diseño universal del aprendizaje y finalmente el curso de desarrollo profesional docente es un curso que tiene como y el marco de buena enseñanza pero está pensado y orientado en todas las personas en todos los profesores quienes finalmente ejercen la docencia técnico profesional pero quizás no tienen las tantas competencias docentes y tienen que verse ahora enfrentados a la evaluación docente técnico profesional entonces lo que hacemos es acompañar a estos profesores que se tienen que evaluar en la carrera docente técnico profesional y acompañarlos un poco en este proceso de prueba previo a la evaluación cuando un curso transversal está netamente pensado en profesores técnicos profesionales que tengan que pasar por la evaluación del ministerio de la agencia de calidad la articulación con la educación media nosotros tenemos aquí dos grandes proyectos uno de ellos la fundación de raza la ha trabajado históricamente con nosotros es la evaluación de aprendizaje para la educación técnica profesional tenemos 29 especialidades disponibles donde tenemos pruebas diferenciadas para tercer y cuarto medio para cada una de estas especialidades son pruebas distintas que se hacen 100% online a través de nuestra plataforma de módulo en el aula virtual y los alumnos contestan un cuestionario un instrumento que abarca el 100% de los aprendizajes esperados de cada nivel de cada especialidad y ahí ustedes ya han participado lo han recibido la gracia que tiene es que luego de eso cada directivo de cada colegio recibe un informe personalizado con los resultados particulares de su colegio no se forma ningún sistema de comparación nosotros es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2013 antes del estallido social porque yo no estoy yo justo cuando estábamos en plena intervención antes de eso participaban cada año más o menos 40.000 alumnos más de 200 colegios el último dos años estaba un poco más bajo más que nada porque la dificultad de implementarlo en esas fechas en particular pero es un proyecto súper interesante si lo invito absolutamente a participar le permite dar un acercamiento y una mirada comparativa de cada uno de los establecimientos con la realidad nacional comparándolos bajo el mismo currículum en las mismas condiciones y además nosotros como una manera de hacerlo un poco más atractivo también para los establecimientos educacionales sobre todo para los polivalentes de ahí donde surgía esta necesidad diseñamos pruebas de lenguaje matemático de primera a cuarto medio eso también la pueden tomar cualquier alumno de lenguaje matemático y también reciben el mismo nivel de resultado el mismo nivel comparativo respecto al universo de los colegios nosotros no entregamos la comparación entre los colegios porque en ningún caso nuestra intención ha sido generar un ranking y de hecho pueden dar fe a los colegios que ya han participado desde el año 2013 son resultados súper privados para nosotros y finalmente en esta misma línea tenemos un sistema de articulación que tiene dos metodologías súper concretas la primera ley es una articulación directa que de hecho son 180 establecimientos ya fue a partir de una invitación que nos hizo el año 2019 el Ministerio de Educación en el principio de 2020 respecto a a cómo convalidar de manera más concreta en el fondo ya más allá de las buenas intenciones nos pidió el Ministerio si podíamos convalidar para cinco asignaturas perdón para cinco especialidades en ese momento al menos tres asignaturas nosotros nos pareció bastante interesante tomamos el desafío y el año pasado lo que hicimos fue hacer como un all-in digamos subimos la apuesta y dijimos ya para 13 rutas formativas de NACAP nosotros vamos a convalidar para los colegios que nos pidió el Ministerio incluso podemos considerar algunos más articulamos de manera directa un semestre completo para 13 rutas formativas son en este caso particular entonces se consideran los colegios que son bicentenarios de nivel alto y medio y todos los colegios sin importar que no sean bicentenarios de desempeño alto nos están invitando en este momento a agregar nuevos colegios probablemente vaya a ser así por lo tanto es una lista viva que va creciendo año a año va creciendo en el número de colegios y en el número de rutas formativas entonces eso es algo que es una oferta directa con validación directa entre esas rutas formativas de un semestre completo y en segundo lugar tenemos otra metodología de articulación que es mucho más abarcativa y que nos parece que es un muy buen complemento al anterior porque está abierta a los 945 colegios técnicos profesionales para 27 de las 35 especialidades las 7 especialidades que no tenemos simplemente porque INACAP no tiene esa ruta formativa el mejor caso de eso son las carreras del área de forestal lamentablemente no tenemos especialidades forestales no tenemos maderero no tenemos por ejemplo acuícola no tenemos educación de párvulo no tenemos matación de aeronaves no hay nombres 5 entonces son 7 que nosotros no tenemos para la otra 27 un alumno egresado de cualquier colegio técnico profesional de cualquiera de las otras 27 especialidades ahí dice 25 porque hay dos rutas formativas que están en pausa ahora pero son 27 en total los instrumentos que tenemos diseñados los alumnos pueden dar se inscriben de manera individual dan una prueba concreta sobre los aprendizajes esperados que debiese tener al finalizar cuarto año medio si tiene más de un 60% de logro puede articular al menos 4 4 asignaturas de INACAP en su ruta formativa es una oferta súper concreta ahí no se necesita ningún tipo de convenio entre el colegio INACAP es una oferta concreta para el alumno y en general el alumno va rinde la evaluación si tiene más de un 60% de logro articula 3 o 4 asignaturas en su ruta formativa entonces son 2 como pueden ver son 2 ofertas complementarias finalmente una para un poco más acotada para algunos colegios en particular y otra que es para el 100% de los alumnos de la educación de la educación técnico profesional finalmente la última línea esforzamiento para la educación superior tiene nuestro programa probablemente como insignia dentro de INACAP dentro de SEDEM es el propieductivo nuestro programa más antiguo comenzamos con él en el año 2011 con solamente un colegio en una sede ahora ya lo hacemos en la 28 sede de INACAP hasta ahora ya 1300 alumnos inscritos postularnos en general tenemos del orden de 4000 5000 alumnos inscritos lo que nos obliga a hacer un proceso de selección para este año y también lo probamos el año anterior tenemos una versión que es 100% online entendiendo las dificultades de la pandemia esperamos ya el próximo año poder retomar la versión presencial pero parte del aprendizaje es que probablemente podamos tener también algunos focos autointroduccionales dentro de la oferta programática propéutica es un programa que ahora está en difusión después viene la lámina donde les voy a contar los programas que están ahora abiertos en el tema de la inscripción ustedes la idea es que puedan los alumnos participar son tres grupos de conocimiento finalmente los que se abordan es dimensión comunicativa pensamiento matemático y competencias globales y la idea es poder reforzar finalmente este impacto en la educación superior hablo de impacto porque efectivamente este es nuestro programa que nosotros tenemos mejor desarrollado mejor estudiado nuestro programa más antiguo ya tenemos al menos dos publicaciones que se han realizado a partir de la experiencia de los alumnos del propéutico y en ambas son súper coincidentes en tres puntos específicos son alumnos que en la educación superior específicamente tienen mejor promedio de notas respecto a sus grupos de referencia tienen mejor retención y menor cantidad de ramos reprobados entonces son alumnos que de verdad tienen mejores resultados es un programa súper interesante en la manera en que se aborda además su versión presencial le permitía al alumno por fin sentirse un poco más grande o sea eso de no tener que esperar el timbre para salir de recreo controlar el horario ser responsable de que no haya alguien encima como pidiéndote que te quedes callado y de verdad esa experiencia de la educación superior es bastante buena lo hemos homologado hacia la parte virtual de hecho los alumnos tienen clases en la misma aula virtual que tiene el 100% de nuestros 120.000 alumnos ahora en INACAP por lo tanto sigue siendo una experiencia de vivir la vida como sería en la educación superior solo que ahora es como sería vivir la vida en la educación superior online y finalmente el sistema de alternancia este es nuestro último programa este año solo estaremos en una versión piloto también con la misma lógica que es un poco más jade decirlo pero dependiendo mucho de la posibilidad de presencialidad nosotros lo que hicimos con esto fue acoger el llamado del Ministerio de Educación del año pasado en su resolución de febrero la 1080 respecto a la alternancia entonces lo que hicimos fue tener esto mismo que decía Gonzalo al principio respecto a cómo INACAP ahora tiene un foco concreto en la educación técnico profesional en la educación media TP a partir de eso nosotros hemos trabajado codo a codo con nuestra área académica ellos fueron los que nos dijeron ya estas son las líneas formativas que nosotros queríamos desarrollar a través de la alternancia por lo tanto vamos a tener creo que son 8 de las concretas que tenemos disponibles este año donde los alumnos van a poder de algunos colegios en particular como decía todavía una instancia de piloto y depende mucho de la posibilidad de poder utilizar los laboratorios durante el segundo semestre pero la idea es acompañar a los colegios primero en el proceso formativo de definir la formulario hacer el convenio ir a presentar a la Seremi como ustedes bien saben es un tema más o menos borroso que se establece en el Ministerio una vez que está aprobado desde la Seremi de Educación poder entonces que los alumnos vayan a estas clases presenciales en los laboratorios de INACAP a través de un proceso de co-ocencia y el que tiene evaluación la idea es que sea el profesor del colegio acompañado por un profesor de INACAP haciendo la clase juntos en los laboratorios son para estas 8 rotas formativas el curso más corto tiene 40 horas de dedicación son actividades formativas largas digamos y la idea es que sea finalmente una alternancia formal y seria para los colegios más que una instancia más concreta y más como de solo conocer la especialidad en este caso en particular nos tomamos súper en serio las resoluciones del Ministerio nuestra área académica nos acompañó y creemos que tenemos probablemente en este momento como facta va a ser el programa más robusto de alternancia entre la vocación media, técnico, profesional y la vocación superior esos son los programas para finalizar mi intervención después por supuesto que les podemos enviar esta presentación pero estos son los programas que en este momento están con convocatoria abierta o están por comenzar son todos los del primer semestre como pueden ver ahí quizás lo más urgente si les llamamos la atención es la habilitación de especialidad de TICS que tiene la inscripción abierta hasta hoy aunque nos soplaron hace un ratito que va a estar abierta hasta el viernes pero son solamente dos días más y también en el caso por ejemplo del propio EÚTICO que también no queda tanto el próximo miércoles el 5 de mayo donde también se acaba la inscripción o sea si les llama la atención a alguno de los programas sería cualquier duda también ahora nos pueden decir y creo que mientras podemos dejar esta lámina ahí de fondo pero eso muchas gracias invitarlos a participar la idea de verdad hemos realizado con harto cariño con harto esfuerzo nos costó un poco al principio del año pasado yo creo que como a todos puede adaptarnos a la oferta online ahora sabemos que ya tenemos un programa bastante bueno bastante fortalecido en esa lógica tuvimos la opción el año pasado de probar bastante cosas que aprendimos como por ejemplo lo que decía Gonzalo cada uno de los programas online además de su etapa sincrónica tiene una parte sincrónica con un tutor que va a estar en vivo y en directo con las personas con los alumnos ya sean los profesores ya sean los alumnos de colegio entonces son pequeñas enseñanzas del año pasado que queremos implementar este año eso muchas gracias por su atención muchas gracias Mario muchas gracias Gonzalo por sus presentaciones les vamos a hacer llegar esta presentación también a todos los participantes les pido a todos que los que están con posibilidad de hacerlo habrán sus cámaras para que puedan hacer las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer o las dudas que hayan quedado de la super buena presentación que nos hicieron hoy día Gonzalo y Mario de los programas que tiene INACAP para apoyar el trabajo de los colegios técnicos y profesionales en específico hoy día orientados a la fundación IRA RASA mientras alguien se anima puede abrir su micrófono o levantar su mano yo quería preguntarle Mario y Gonzalo estos programas son gratuitos estos programas se pagan y si el ingreso se hace a través del colegio o los profesores y los alumnos pueden inscribirse ellos directamente solo o tiene que ser el colegio completo quien participe en los programas buena buena pregunta Pilar son todos estos programas gratuitos para los establecimientos educacionales nosotros no cobramos por esta actividad la desarrollamos por el interés que les mencionaba al principio de INACAP creemos que es nuestra misión colaborar con la enseñanza media técnico profesional y por eso invertimos estos recursos desarrollamos todo esto tenemos el equipo que dirige Mario todo esto feliz de poder hacerlo de manera gratuita para todos los colegios y respecto a las inscripciones también se nos olvidó detallarlo nosotros todas estas actividades las ponemos al servicio de nuestras sedes para que en las sedes se desarrolle la relación con los colegios por lo tanto la inscripción es siempre vía sede ya sea el estudiante directamente o el colegio su directivo sus profesores para ello hay formulario de inscripción que están disponibles y que nosotros siempre compartimos en nuestra página web por redes sociales y que se los podemos hacer enviar llegar a ustedes también de manera centralizada para que los conozcan y los tengan a manos por si quieren participar de alguna de alguna de las actividades lo otro que les pediría si pudieran anotar en el chat si después de esta reunión de hoy tienen alguna duda o quieren contactar a alguien para saber en las distintas regiones a quien contactar el cargo de quien tienen que contactar porque bueno tienen muchas sedes ustedes y tenemos hoy día presente el colegio a lo largo de todo Chile saber cómo pueden conseguir el formulario de inscripción o averiguar información respecto a cada sede si encantado yo creo que lo más fácil Pilar es que nosotros le hagamos llegar el listado de las personas a quienes se deben contactar en cada sede y lo distribuimos porque es información pública no hay ningún secreto en ello y deberían ser personas deberían ser personas que ustedes conozcan entonces si no los conocen va a ser un buen momento para que puedan interactuar con ellos sin perjuicio de ello de todas maneras pueden acceder a los formularios directamente también a través de la página es una ventaja de la modalidad del name actualmente que pueden no necesariamente pasar por la sede pero sería lo ideal perfecto igual felices que cuando ustedes nos hagan llegar el listado por mail nosotros si lo hacemos llegar a cada uno de los participantes que han estado hoy día para que puedan contactarlos directamente no sé si hay alguna pregunta alguien quiere hacer algún comentario de quienes están presentes doy la palabra y adelante buenas tardes yo soy Alejandra Núñez del colegio Mendral tengo dos dos preguntas la primera en relación al perfeccionamiento de profesoras con acreditación en CPIP nosotros por ejemplo tenemos una una profesora que no tiene formación docente ¿puede igual acceder a estos cursos sin tener el título TP? si ningún problema no tiene problema no tiene problema no tiene problema ah perfecto ya super bueno y lo otro en relación a la evaluación de aprendizaje para la enseñanza media técnico profesional la semana pasada en una reunión en futuro técnico nos hablaron que el Ministerio de Educación está tratando de que algunos CFT acrediten módulos ya no sé si ustedes tienen algún conocimiento de eso o sea que por ejemplo nuestras alumnas puedan dar alguna prueba sobre el módulo no sé cualquiera de la especialidad y que el CFT los acredite me pareció interesante pero ambicioso no sé si eso tiene algún conocimiento de eso o no yo no sé tú Gonzalo no lo había escuchado en esos términos respecto a la acreditación lo que nosotros no sé respondo desde lo que sé que hemos conversado con el Ministerio nosotros en el sistema de articulación con la enseñanza media técnico oficial tenemos dos vías de articulación una de ellas es la articulación directa que mencionó en detalle Mario y la otra es por una prueba de articulación donde el estudiante acredita sus conocimientos para poder articular con nosotros es lo más cercano que tenemos Alejandra y la verdad que no he escuchado lo que nos mencionabas sí a mí me pareció un poco curioso por eso quise preguntarlo ya muchas gracias puede ser claro que hayan tenido más la persona del CFT porque nosotros justamente tuvimos esta semana reunión como parte del futuro técnico con Andrés Pérez que el secretario técnico no nos mencionó claro creo que hubiera sido un momento que lo podría haber ya muy bien muchas gracias quiero consultar yo soy jefa docente del liceo politécnico de Cuera Cautín para trabajar con este proceso de articulación se va a formar una mesa tripartita con los colegios que quieran participar para analizar los perfiles para ver en qué medidas se pueden convalidar algunos ramos no es distinto el proceso nosotros esa manera de trabajar la hacíamos hace unos años atrás y era lenta y más bien cara para todos para los colegios para nosotros porque el análisis uno a uno nos demandaba muchos recursos pero como cambiamos el modelo educativo el modelo educativo hoy día integra el currículum de la enseñanza media técnico profesional por lo tanto nosotros ya hacemos una lectura previa de lo que está establecido por el Ministerio de Educación los aprendizajes esperados que están definidos por el currículum del Ministerio de Educación y eso es lo que integramos nuestras carreras entonces la articulación es directa basta con que el colegio tenga un desempeño medianamente adecuado de acuerdo a lo que el propio ministerio nos ha invitado a hacer o sea que los de desempeño alto y los bicentenario de desempeño medio si no me equivoco entonces el análisis de alguna manera ya se hizo está hecho y en la medida que ustedes tengan el currículum del Ministerio de Educación no hay ningún problema en que podemos avanzar en la articulación Muchas gracias Buenas tardes José Rodríguez perdón Pilar tengo dificultad con mi cámara José Rodríguez Escuela de la Industria Gráfica en este mismo ámbito de la vinculación es que ¿tienen ustedes alguna ruta formativa para los egresados de la especialidad gráfica? Estoy completamente seguro Al menos y no estoy seguro del futuro de la especialidad pero al menos este año no tuvimos acceso en primer año en las carreras de diseño Sí desconozco los planes de mediano y largo plazo pero por lo menos este año no hubo acceso en primer año en diseño Entonces si se congeló la matrícula alguna razón de fondo ahí pero de verdad yo ya la desconozco Ya Muchas gracias ¿Alguna otra consulta? ¿O algún comentario? Sí Yo puedo hacer una pregunta Adelante ¿Quién habla? Yo acá Patricia Yo soy rectora de un colegio técnico profesional del área gráfica así que me interesa la última observación Pero mi pregunta es la siguiente ¿Las rutas formativas a partir de una especialidad tienen que estar ligadas directamente a la especialidad o yo puedo en el fondo hacer una ruta en una especialidad parecida porque por ejemplo claro el cristal en el fondo como diseño pero también podría ser a lo mejor en otro ámbito o las rutas son directamente relacionadas con la especialidad que se hace la articulación porque hay asignaturas que son comunes o hay asignaturas que son también incluso más importantes que otras ¿Cuál es la flexibilidad en ese sentido? Para los colegios que tenemos quizás una especialidad que se está de alguna manera terminando en ese sentido es que la parte de la complicación directa que es lo que se hace en diseño con el área académica son más bien rígidas esas rutas son como el primer ejemplo que tú das respecto a que si tú te dan una especialidad probablemente tengas que seguir esa misma línea la prueba de articulación ha sido mucho más flexible en eso por ejemplo los alumnos de gráfica podían dar la prueba y convalidar con diseño gráfico por ejemplo no era exactamente igual pero había una pequeña salvedad en general ha sido un poco más flexible el diseño de convalidar a través de la evaluación y mucho más rígido a través de lo que se hace con la ruta formativa desde el área académica pero hay una posibilidad en el fondo de flexibilidad sí sobre eso quería complementar un poco Patricia nosotros estamos dando los primeros pasos en lo que yo expliqué del modelo educativo si tú te pudiste ver existen espacios para lo que tú nos mencionas pero estamos dando los primeros pasos en la articulación el año pasado me acuerdo que incluimos para una misma ruta formativa dos especialidades del MTP o sea se daba el caso que desde dos especialidades llegan a la misma ruta formativa justamente analizando lo que tú nos decías pero estamos recién partiendo entonces en la medida que tengamos toda nuestra todo el modelo educativo se está implementando en etapa digamos el año 2021 este año entraron en ejecución las primeras diez rutas formativas el próximo año se suman otras ocho y el próximo año se suman otras ocho y terminamos en tres años más cuando tengamos todo el modelo implementado van a existir estas posibilidades por el momento estamos partiendo pero si existe la posibilidad y eso va a ser reconocido en el futuro yo encuentro yo encuentro interesante porque ustedes tienen un modelo como lo plantearon bastante flexible y también como mencionaron en algún minuto los currículos han ido cambiando hoy día trabajamos mucho desde las habilidades más de que el tecnicismo por lo menos eso es lo que hoy día estamos tratando como dos ejes principales que son el desarrollo de las habilidades para aprender y en el fondo el aspecto formativo entonces creo que si un alumno tiene habilidades de pensamiento tiene buenas habilidades del lenguaje tiene habilidades digamos otro tipo también de competencias más técnicas de alguna manera podría tener la posibilidad de ir como haciendo una ruta distinta de la especialidad misma que estudió siento que todo hoy día nos está llevando a que si vamos a trabajar más habilidades entonces esas habilidades serían comunes no solamente para una especialidad porque lo técnico es más cambia más rápido sabemos en el área técnica los que tenemos digamos que tenemos que un costo importante en el área técnica es estar al día con la tecnología eso va cambiando pero las habilidades y de alguna manera la formación de un estudiante son de alguna manera la base y eso le permite o yo creo que le debería permitir a él tener más elecciones de líneas o de carreras en el fondo así es justamente yo vengo saliendo de una reunión anterior a esta donde estábamos hablando de estos temas que ya incluso ya estamos dejando de usar las competencias como tal así como algo tan rígido y estructurado sino justamente en habilidades y habilidades líquidas se mencionó hoy día que son más móviles y eso requiere de por ejemplo avanzar en micro credenciales y esos son los desafíos que nosotros estamos integrando el nuevo modelo educativo de INACAP permite eso pero estamos partiendo solo pediría un poquito de paciencia pero todo eso va a venir en el corto y mediano plazo para nosotros ok muchas gracias bueno muchísimas gracias Mario nuevamente y Gonzalo por esta estupenda presentación nosotros nos comprometemos a hacerle llegar tanto la presentación como el listado que nos ofrecieron ellos de los contactos en cada una de las sedes de INACAP y en honor al tiempo también yo sé que son todos muy ocupados con sus respectivas actividades agradecerle a todos los participantes y nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias a todas y a todos y que tengan una buena tarde gracias